La forma de doble hélice del ADN es uno de los símbolos más reconocibles a nivel mundial, pero lo cierto es que de esta manera, a pesar de utilizar hilos pequeños, al hacerlo, se produce una torsión extrema de las fibras textiles, contrayéndose un 90% de su longitud original, mientras que las fibras musculares de los mamíferos sólo pueden llegar a contraerse un 20%, por lo que, y este descubrimiento podría ser la clave a la hora de crear músculos robóticos, ya que, al fabricar un componente robótico, el espacio es muy limitado, en la última década, se han desarrollado un gran número de músculos artificiales, sin embargo, aún no hay un músculo artificial que Jacinto hará que. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.